Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Puede ser que recordéis que al principio de la temporada Descubrimos nosotros Un bug con el que básicamente Podrías hacer que el efecto curativo de la tienda de campaña Se te aplicara todo a la partida Estaba muy chetado, hicimos ya un vídeo Y de hecho por nuestra culpa Quitaron lo de que la tienda te cure Si alguien no se cree que el bug lo descubrimos nosotros Si vais al canal de GKI Que básicamente es el tío más importante En todo Youtube de bugs de Fornite En la descripción pone fundadores, Timmy Y zapatos Ciencia chavales, ciencia Ahora el bug ya está parcheado de hace tiempo Pero había otra cosa que se podía hacer con él Que grabamos y no he subido hasta ahora Y es que te puede hacer invisible Al salir de la tienda de campaña Te quedabas como levitando en el infinito Y si no tenías ningún arma en la mano Es que ni se te veía El problema es que no te puedes mover Pero sinceramente da igual Se pueden hacer bromitas perfectamente Que es lo importante No sé cuántos vídeos de bugs he hecho ya esta temporada Pero mientras a vosotros os gusten Y a mí no me vanen Me voy a matar a mí mismo Eh, un tío cayendo ¡Joder! Y yo que pensaba que era un sniper Y me ha dejado tan... Tengo una tienda Si le doy al que está cayendo soy... ¿Cómo soy tan pavo esquivando a la gente, tío? Es increíble Le acabo de rular a un tío Sácame de aquí Tengo una tienda ya, eh Solamente necesitamos armas, chicos Para salir a hacer la bromita ¿Por qué hay tres Migueles? ¿Hay tres? No me jodas, hay tres Ayuda Creo que son pasos de Miguel y una roja Vete aquí, vete aquí Miguel ¿Qué? Con chulería encima Por si se te rompe Un tío disparando, lo veo 89, cracker, blanco, una bala Nada Es un puto noname Se ha roto la tienda, ¿verdad? ¿Sabes que nos acaban de hacer un atentado terrorista? O sea, justo pongo la tienda y la rompe Eso, nos han hecho un atentado terrorista No tiene padre Me acaban de atropellar Inaceptable Uno muerto aquí Crackeado, mal highlights Me da igual quién fue Podéis pillar loot Que si no, no va a salir nada, tío Tengo un tío aquí Ayuda Le sabe al shitpost Le sabe al shitpost ¡Este equipo es de maquinaria y de la grasa! Vamos a ver Vamos a ver Ayuda Me está cogiendo Me está cogiendo No Es malísimo Yo es cierto Ay, Fanny Vale, tío Le he metido más tiros a zapatos que al tío, macho Uh, escopeta ¿Alguien me cura? ¿Alguien me cura por él? Toma No 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 ¿Quién dispara ahora? Me va a dar un ataque Me va a dar un ataque Esquido ¿Quién nos ha disparado? Encima, encima del cine ¿En serio, tío? Voy a por él, eh Voy a por él ¡GOMARTE! Lo veo, está aquí ¿Qué cuenta la cabeza? Me cae un estilo, no le veo Vale, estoy duleado Esquilo, esquilo Esquilo, esquilo 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 Va a tocar, va a tocar, va a tocar Mira lo que quería Ey, uno tiene de campaña Un saludito Si es como tumbado, tumbado, me voy a hacer toda la taquilla No, escucha, vamos a bailarle todo a la taquilla Bailarle toda la taquilla Mira, este me lo compre Y valía 800 pavos Le voy a bailar los grafitis Luego, este lo he conseguido esta temporada Este también vale 800 pavos Solo lo uso para burlarme de ti Lo digamos Ja 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 Toma, giliponas Ja 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 Aquí, miramos el broile Este es cómo está todo el stream ahora mismo riéndose de ti Puto payaso Todo el stream Hay owecita personas riéndose de ti vaina mismo Te toco un temita Te toco un temita Ya mira como manda tu madre Te aplaudo porque te deben pagar mucho de lo tonto que eres Lancalo, lanzalo No lo hago yo, lo hago yo ¡Lago yo! ¡Lago yo! ¡Lago yo! ¡Gilipollas! ¡Que eres inútil! ¡Muere! Sí, tu persona Bailando al mismo, tío Despotis Broke ¡Oh! Está aquí detrás ¡Batman! ¡Es Batman! Este está mal al lobby ¡Chicos! ¡Al coche! ¡Rápido! ¡Al coche! ¡Estoy matando esto! Disimulaos, ¿sabes? Puede ser que por una vez estuviera nomás de un stream sniper, tío Escucha, ¿dónde hacemos el bug? ¿Dónde hacemos el bug de sorpresa? En la isla de Centrosa va a ir gente seguro Vamos al coche, al coche, al coche plateado youtuber ¡Youtuber! ¡A tu coche! Se ha metido corriendo, tío No Joder ¡Adiós! ¡Qué pasa! Crackeado Crackeado ¡Hijo de puta! Atropella de stream sniper si quiere decir cracker Corre, corre, corre ¡Qué buen derrape! ¡Qué buen derrape! ¡Podemos ir a la zona! ¡Aporece! ¡Y este enorme! Crackeado una bala ¡Se puede hacer sobre el escudo! ¡Se puede hacer sobre el escudo! ¡Qué coca vergüenza! ¡No! ¡Fuego! ¡Dios! ¡Son 454 personas! ¡ Tree Mountain ¡Fuego! ¡Predame! ¡D& parta! Dale dale dale第一 Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a medir Si los traes aquí Si los traes aquí No Zapatos Vamos de los Triveniver No se van volando Que cagada hemos hecho el bug para nada Miguel si te pones un arma se ve Ya, ya lo se lo se pero que dos manas se van Ya vamonos, vamonos Sube, sube GK Ah, espérate un momento, me acabo de contar una cosa Soy mortal He hecho el bug de lo de la vida Y no me baja la vida, pero que ni siquiera se me mueve ¡Qué puta locura, tío! ¡Yo quería ser invisible! Ser, tengo muchos materiales y una lanzada, vamos a pincharla ¡Joder! ¡Podéis entraros! ¡Ay, qué pena! Por bocas Ah, que Miguel está aquí Perfecto, a follar, ayuda No, gracias, espera No me puede dar, no me puede dar, no me puede dar No me puede dar, sí me puede dar, sí me puede dar Sí me puede dar, sí me puede dar Ayuda, Miguel, Miguel Me cura, me hace de chili ¡Ah! ¡Ayuda la lanzadera! ¡Sotorro! ¡Sotorro! Úsame la lanzadera, ven, ven, ven conmigo Ven conmigo, Miguel ¿Crees que el tío es tan tonto como para seguirme? Yo creo que es capaz, pero que si me acerco me van a matar Ser, que el tío está ahí Ya, pero yo me voy a morir, me voy a morir Ya, yo también estoy muerto Creo que me sale más rentable Dejarte morir Eh, vale El tío es ¡No, pero me he seguido, gilipollas! No, me da tiempo, me da tiempo ¿El tío este es ciego? ¿El tío este es ciego? El tío... ¡Ah! Miguel, te daba tiempo a curarme, tío Te daba tiempo Sí, tío, te daba tiempo de sobra, tío ¡Oh! ¡Y me quedo sin materiales! ¡No, el puto... ¡Y me quedo sin materiales! ¡No, el puto... ¡No, el puto... ¡No, el puto... Te está siguiendo! No me jodas Tío, es capaz de dispararme el puto gilipollas ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo es retrasado mental En esta partida, tío? Tío, ¿qué proveedad había que él me vaya corriendo Con cuatro de vidas sin materiales Y aparezca un tío que venía de su casa? Está a punto de morir ¡Joder! Vaya puto jaleo, tío Yo solo quiero ser invisible, de verdad Lo he sido, pero se ha ido corriendo, tío ¡Oh! Ya quité de 5.5 Vale Sí, sí Vale, vamos rápido Hay que hacerse invisible Hay que hacerse invisible Estoy corriendo Estoy yendo Que te calles Que te calles Ayuda Me matan Ayúdame, por favor Si quieres hacer el bug, hazlo aquí Se están peleando Hay que hacerlo Vale Llévame, llévame Vale, he ido sin mí ¡Es un tío! Da igual, tú sigue ¡Sigue! ¿Me estoy siguiendo? No puedo Me he bajado, soy gilipollas ¡Dios! ¡He atropiado a uno! Estoy bajo el agua Soy Aquaman ¿En el marzo? ¿En el marzo? ¿En el marzo? ¡El marzo? ¡El marzo! Rápido Necesito que alguien ha dado un bug conmigo rápido No, vamos a... Yo, yo, yo Estoy detrás de ti Vale, zapatos Vámonos a la zona Que aquí no está un tío ¡Corre! Vaya absoluto Sin sentido de partida, tío Bueno, tengo dos problemas Vale, tengo muchos problemas He muerto Abandonadlo Hay un tío En ese cubo Pero seguro Hay un tío viviendo En ese cubo Sin pagar renta, tío Ayudadme Me voy a matar Se está rusiando Se está rusiando Un nódome ¡Yo qué quiero que haga! ¡Nooo! ¡Qué golúcia! ¡Sí, sí, sí! Ven, 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 ven Me revives ¡Sí, sí, espérate! Ahora voy Un segundo Espérate Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora ¡Coji que! ¡Aaah! Sigue un jugo ¡Cráket! ¡One bullet! ¡One bullet! ¡Ah! 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 Calla, no me ven Toca para de gritar Me van a denunciar a la policía, tío vaya mierda como se quede quieto este le voy a peinar para adentro bueno pues ya está se acabó lo que se daba solo tengo que llegar al arbusto vaya puto amo vaya putísimo amo si, si si, ahora mismo es mi loot ahí estoy donde hay utilizar el código jiki voy a silenciarlo tío lo voy a silenciar tío Miguel cuento hasta 3 no con todos los pasos Miguel cuento hasta 3 uy no hay 2 hasta 3 hasta 3 vaya motivado va a morir tienes take de 5 corre 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 estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo no se que estaba haciendo Miguel eh el a la vuelta ah vale igualmente ves mira si hubiera ido correcto me habrían reventa la cabeza ya media hora suuuu jajaja Cuidado, poco de invisible Un duo y dos solo, un duo y dos solo Espera, espera, espera Vale, tengo un duo, tengo un duo Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya y te los cargas Porque seguramente más te han tocado ¿Buena? Oh, su amigo Su amigo Su amigo Oh my god Me quedo sin materiales Con Tic de 5 El gilipollas me ha seguido por dentro la zona Es imbécil Cuídate, se va a morir, se va a morir No me caen materiales, que cagada Te estás curando, te estás curando Vete, vete Vamoooos 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 Le voy a bailar toda la taquilla, tío Vamoooos El tío es tontísimo Me ha seguido, claro, se habrá confiado Porque dice, bueno, si este tío se mete Me puedo meter yo también Y ha muerto instantáneo No, me ha metido en la zona, ha muerto Es increíble Que haya ganado con este puto circo, tío No lo creo ni yo, tío What the fuck? Pero por qué hay tanta gente aquí ¿Qué cojones pasa? Tienda de campaña Vamonos, vamonos, vamonos Yo me voy, yo me voy ya No voy ni a entrar Miguel, Miguel Toma, sentísis Toma, sentísis Corre, corre, corre ¡Hostia! Vale, vale, escúchala Cuatro de vida A cuatro me he quedado Lo pongo yo a la tienda Quitase Espera, espera No, 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 no Da igual Que no, que yo no lo voy a hacer En serio No ha salido No ha salido No ha funcionado Si va a salir ¿Por qué? Ha matado un tampón, tío Dos y tres Ahora Pero no ha funcionado, eh No, a mí sí Hostia, hola Curando, curando, curando No, no, tú también O a traerme de a mí Sí, 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 Miguel Ven, ven, ven Vale, vale, sí, sí Prueba, prueba Prueba, ahí está Sí, no estaba seguro Porque se me cambiaba la cámara Todo el rato, pues ya está Quitaste el pico Es el streamer Naipersher Te estoy viendo, tío Vale, estoy Vale, es el sniper Ahí va, ahí va Se la sabe, se la sabe Se la sabe Ahí está Ahí está Vale, los tres Vamos Gente, gente Motivadísimas Cuando yo de la orden Salimos todos del aire Con las escopetas Y con todo, eh Si te das cuenta Que buena, Timmy Buenísima Para que se tengan que venir literal Van a venir a rusearme con escopetas Van a romperme el cubo Hay un tío que ya Hay un tío que ya ¿Podemos esperar un poco más o salimos? Espera, espera Espera, espera Espera que vengan todos Es que están muy lejos los otros Están muy lejos Miguel me están disparando a mí Porque yo estoy chorreando Creo que son bots, eh Porque a mí también me están disparando No pueden ser bots Si son bots He matado al que no era bot Y estaba aquí Ah, vale, si no Están presentando al otro Me están ruseando Me están ruseando ya Es un tío ahora más, eh Es un tío ahora más Es con este tío o con nadie Arriba, 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 arriba Tráelo, tráelo, ahí a todos Oh, sí, sí Ahí está, ahí está, ahí está Os lo traigo, os lo he traigo Vale, me sigo, me sigo Salimos, salimos, salimos Está el tío flipando Ha flipado, eh Además lo has puesto justo en el centro de los tres Vamos Perfecto Que te echas que ahora el círculo se va a otro sitio, tío Mierda, es que soy un desgraciado En la vida, tío Bien, bien, bien Está aquí, están aquí, están aquí los últimos Ah, no, no son los últimos, pero Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está construyendo una rampa O está pillando la altura, eh ¡Qué buena! La habéis reventado, chaval No alejáis tanto, por nada donde estoy yo Que si no, ya no puedo hacer nada, tío Estoy cerca tuyo, ¿no? ¡Timi, corre por tu vida, Timi, corre por tu vida! ¡Qué buena, Timi, qué buena! Vale, hay un tío ahí arriba y otro tío aquí Pero es que son unas ratas, tío No bajas Están haciendo caibes Tengo otra botiquín este Mira, toma, toma, toma Toma, Timi La vamos a Miguel y yo Sí, sí, vengan, tío Están rusando, están rusando Está aquí el tío No están rusando Tráelos, tráelos, tráelos Rápido, 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 rápido ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Le he clicado a uno, he clicado a uno Repito, he clicado a uno ¡Socorro! Sí saco, no saco, no saco Puta, me he quedado un tic Vaya desastre, tío Es que, tío, con los últimos Siendo tan suerte y no se puede Porque lo que están haciendo es Campear en lo alto de una montaña, tío Es imposible ¡Oh, me vengo!